Todos sabemos perfectamente que Iron Maiden ha sido y sigue siendo referente para muchas bandas en este caso en la actualidad y con respecto al índole popular y del momento en la escena del heavy metal. Una de estas bandas que inspiró mucho a la gran doncella de hierro fue a los suecos de Ghost y en este caso vamos a platicar de una declaración que dio su vocalista y principal elemento que es Tobias Fergur con respecto a cuál es la canción o las canciones favoritas que tiene con respecto a la doncella de hierro y en este caso la inspiración que él toma en su trabajo con la banda Ghost. Te saludo Arlo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional y Iron Maiden México y te invito a que te quedes con nosotros para conocer esta historia. Comenzamos. Corre el intro, Winnie. Corre el intro, Winnie. Corre el intro, Winnie. Corre el intro, Winnie. Corre el angeMAN. Corre elram присماivelador de Iron Maiden krokeñón. Corre el g 남a de MMA있ca en los grupos de afecta por las辛idas y que sua. Corre elorno de twenty minutos battles nacional. Corre el aumento por las esas bandas boys y en las hojas cantiendas Obscamos. 고요. ¡Suscríbete al canal! Para la historia de muchas bandas, para la historia de muchos artistas y principalmente Escandinavia, donde son muy bien recibidos, principalmente en Suecia, que es uno de los países bastiones de fans con respecto a la doncella hierro, de donde es este gran cantante, que es Tobias Forger, el cual es miembro principal y vocalista de Ghost. Con respecto a esto, una de las declaraciones que dio para lo que es el medio Planet Rock, con respecto a los elogios que pudo haber dado a Iron Maiden, y en este caso después de haber triunfado en las arenas de Reino Unido, con lo que sería su gran gira, y con lo que es este gran álbum que están lanzando, para lo que sería el programa My Planet Rocks, Con lo que sería Lowe's West, esto en este caso, esto en este caso a las canciones que lo han inspirado en el mundo de el Heavy Metal y el Rock. Para esto, en este caso, Forger comenta a sus inspiraciones algunas canciones de Rammstein, Foo Fighters, Chilling Joken, Metallica, y en este caso, elogia a la gran canción de Iron Maiden del álbum Brain New World del año 2000, que sería Blood Brothers, como una de sus opciones principales dentro de su meca de la música que a él lo ha inspirado. Cuando se le preguntó si Iron Maiden ha sido una gran influencia para Ghost, Tobias en este caso contestó y citamos, Absolutamente, tanto musicalmente como en cuanto a la producción escénica, pero también en lo que respecta a la ética laboral y el gran volumen de trabajo que tienes que poner en tu trabajo y en tu oficio, siempre me ha inspirado. Cuando era niño, estaba sentado con el álbum en vivo de Iron Maiden de 1985, Light After Dead, y estaba totalmente decidido a querer convertirme en un músico profesional y que quería hacer una gira. Conocía el concepto de gira, pero parte de mi conocimiento o nociones preconcebidas de lo que pensaba que era la gira era mirar en Light After Dead y ver todas esas fechas en las que estaban tocando en todas partes del mundo. Me senté allí con un gran libro de mapas y simplemente dibujé cómo giraron, por dónde tocaron y con qué frecuencia tocaban. Fueron un poco medievales para muchas de las bandas de metal de los ochentas y debo decir que después de que Bruce Dickinson se fue en 1993, no era un gran fanático de los años de Blaze Bailey. En los años 90, esos antes del internet y esos antes de la accesibilidad de esta manera, tenías que invertir en tus registros y tenías que invertir tiempo en cualquier cosa que te gustaba. En 1995, cuando hicieron el primer disco con Blaze Bailey de X Factor, estaba tan sumergido en el deck y el black metal y estaba tan ocupado explorando lo que sucedió en 1985 que no tuve tiempo de seguirlo. Así que por supuesto me sorprendió cuando Bruce volvió a la banda e hicieron este regreso triunfal que debido álbum Brain New World, el disco de regreso con Bruce, y fue cuando seguí un disco que era realmente increíble y bien construido. Este disco es realmente bueno de principio a fin. Es increíble que una banda con 20 años de carrera profesional aún pudiera grabar canciones, aún existiera y tuviera un excelente repertorio. Creo que Block Brothers es una canción que todavía tocan en la mayoría de sus shows, pero fácilmente podrían tocar 10 canciones de ese disco, lo cual realmente es impresionante. Y pues bueno amigos y amigas, pues bueno que podemos concluir, que podemos hablar de esta cita que hizo el gran Tobias Forward con respecto a lo que es la inspiración directamente de Iron Maiden. Ya lo he dicho en muchas circunstancias, recuerdo por ejemplo la entrevista que le hicieron cuando fue esa colaboración con respecto a lo que sería Ghost y el Legacy of the Beast game. En el cual Tobias también comentaba lo mismo acerca del gran disco Powerslay, que realmente marcó mucho la infancia de muchos personajes en la historia. Y yo creo que si Iron Maiden ha inspirado a muchos artistas y a muchas bandas que los vieron de niños en los 80, que crecieron en los 90 con ellos. Y que para los años 2000 ya son personas adultas y quieren progresar en el mundo de la música. Y que han sido inspirados por Iron Maiden, pues yo creo que realmente es algo espectacular y es algo de admirar. Y es algo que yo siempre le voy a aplaudir a la gran doncella de hierro por ser esa meca creativa e inspiradora de muchas circunstancias. Pues bueno amigos y amigas, esas fueron las palabras del gran Tobias con respecto a la admiración que tiene por Iron Maiden. Y pues bueno, no me queda más que despedirme, no me queda más que agradecerte tu escucha, como siempre. Y agradecer que hayas estado con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram como arrobororlohan86, también en Spotify. No me queda más que despedirme, no me queda más que agradecerte. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!